Edición U, noticias de la UNCUYO Se encuentra disponible el segundo número de la revista Convergencias Convergencias, revista de educación, que ese es el título completo de nuestra publicación es una revista que como su nombre lo indica, está destinada específicamente al área de educación Como educación es tan amplio, recibimos artículos de educación común, de educación especial de los distintos niveles del sistema y todo lo que esté vinculado al ámbito educativo Precisamente la elección del nombre de Convergencias, en plural, fue buscar un lugar de encuentro de distintas perspectivas, de distintas posturas con respecto a la educación Este es el segundo número de Convergencias, que en realidad tendría que haber sido el primero porque pensábamos iniciar las publicaciones con este número que está mismo destinado al aniversario de la creación de la Tecnicatura en Lengua de Señas en nuestra facultad que fue la primera en todo el país, ahora ya hay otras, pero en su momento fue pionera y pedimos la colaboración de distintos autores que trabajan el tema de lengua de señas En este número aparecen artículos de nuestra facultad, pero también de Rosana Famularo que es una de las mejores traductoras de lengua de señas del país También de Sandra Sejanov, que es de la Universidad del Comahue y de Miroslava Cruz Aldrete y Julio Serrano, que son de la Universidad de México, de la Nacional de México Más noticias en www.unidiversidad.com.ar